Un vivero con 5.000 árboles de 15 especies diferentes fue creado en el Área Natural Protegida del Cantón Las Moritas de San Miguel, con el objetivo de ampliar, restaurar y conservar las 6.5 hectáreas de terreno que ya cuentan con plantas nativas y otras que son más resistentes al fuego. Con el proyecto se ha iniciado la regeneración de todo el ecosistema del Área Natural Protegida Las Moritas, el cual estaba altamente desforestado debido a los incendios forestales y a la tala descontrolada y extracción indiscriminada de especies de la vida silvestre. Entre los árboles plantados se encuentran el nance, aceituno, mango y el del tipo maderable como el carreto. El vivero Las Moritas viene a fortalecer las acciones implementadas en el proyecto piloto Reducción de Riesgos Ante Desastres, que está dentro del proyecto Manejo Integral de los Humedales Laguna de Olomega y El Jocotal, que ejecuta el Ministerio de Medio Ambiente con el apoyo de la cooperación internacional. Este es un informe de laprensagráfica.com.